Vamos a llamar un vento Vamos a llamar un vento Bueno, estamos en los estudios virtuales de Radiográfica de Buenos Aires, FM 89.3 en la radiocooperativa.v en Montevideo y los lunes esta transmisión sale de nuevo en la Argentina en la RU FM Caster y estamos con Fabio Teseira, un documentalista un fotógrafo brasileño que acaba de ganar el premio como fotógrafo por el certamen del 37avo premio de periodismo de derechos humanos organizado por el Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Río Grande del Sur Buenas tardes Fabio, gracias por recibirnos Buenas tardes, muchas gracias por el convivio Fabio, ¿cuándo comenzó tu actividad como fotógrafo? Voy a 2011 ¿El trabajo tuyo actual en qué consiste? ¿Vos sos freelance? ¿Para quiénes trabajas? Yo estoy haciendo la agencia de Turquía la agencia de Italia Sí, tengo un trabajo que estoy haciendo también que es sobre los de África que está de National Geographic ¿Son trabajos que te encargan o tú propones los temas? Yo fui procurando la historia Sí, encontro la historia y envío un e-mail para hablar sobre un... Yo tengo una historia mostro al periodista que hace trabajo junto Sí Como freelancer estoy libre para procurar las historias en las favelas en la calle Sí, en el río en todo el río ¿Vos estás viviendo en el río ahora? Sí Yo soy de San Pablo ahora vivo aquí en el río Yo no soy de San Pablo Fabio tú ganaste este premio del Movimiento de Justicia ¿Por qué trabajo en especial? Es un trabajo infantil los niños que hacen trabajo con la limpieza de tumbos pintar las cruces en el cemeterio y los niños que hacen este trabajo viven en una favela que se llama Favela de los Cajú que es cerca del cemeterio tiene una favela que es parte del Complexo de la Maré se llama Complexo de la Maré ¿Cómo funciona el sistema con estas familias que están trabajando en los cemeterios? ¿Quién les paga? ¿Quién los contrata? Sí ¿Quién contrata a la familia son las personas que van a visitar el túmulo un túmulo que tiene los entes queridos la familia hay varias familias que van a visitar ellos avisan ligan para la persona para la familia ¿no? para hacer la limpieza los túmbulos la pintura de cruz la propia familia o sea que la familia de los deudos de los muertos antes de ir a visitar la tumba llama a alguna de estas familias para que limpien sí 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 dos tres veces por semana liga faz la ligación liga para ir a la familia y para se encontrar en el cemeterio y cuánto más o menos es lo que lo que gana la familia por este trabajo la familia que se ocupa a 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 30 reales cuántos dólares son? Vamos pensar que 10 menos que 6 reais menos que 8 dólares o sea 8 dólares por cada vez que limpian o 8 dólares por mes no 8 dólares no es un valor exato algunas personas pagan menos pagan 1 dólar 2 dólares y eso es por cada vez que van o por mes el mantenimiento no cada vez que vai cada vez que vai visitar es como una propina digamos si en portugués se llama gorjeta gorjeta si correcto correcto y ahí Fabio que trabajan todos todos los integrantes de la familia o los niños nada más toda familia trabaja y los padres y las mamas hacen también el mismo trabajo porque la mayoría todos desempregados no no tienen otro trabajo ¿tienen algún problema conflicto con la administración del cementerio o cuáles son los problemas que esta gente se enfrenta con administración del cementerio no tem problema porque los funcionarios del cementerio no hacen trabajo de limpieza y no dicen nada ¿cuánto hace que los conociste que vas por esa zona por ese cementerio ¿cuánto hace que está yendo? se ha falado pagamento no tú como fotógrafo ¿cuánto hace que estás trabajando? no sé explicar porque sí con certeza sí ¿cuántos años hace que estás trabajando en el cementerio con esos niños? ¿cuánto tiempo hace que estás en ese trabajo? 8 años ¿cuántos ¿cuánto fue tu idea de donde comenzó esa idea de generar ese material? Yo estaba haciendo todo día 2 de novembro es día dos mortos ¿no? ahí fui haciendo un trabajo en cemitério sí pero no trabajo infantil es otro trabajo ahí acabe conocí las personas las las ¿cuántas como fue el vínculo para ellos dejaron fotografiar ¿es aceptaron de enseguida o generó algún trabajo previo para ellos se dejaron fotografiar de poesía no las personas no entendían lo documental de trabajo de hard news break news es diferente pero tienes que explicar la diferencia para conquistar la confianza de la familia y de las personas. Fabio, cuando tu empezaste este trabajo, ¿cuáles fueron tus sentimientos? ¿Cuál fue la emoción que tu recibías? ¿Qué cosas pasaron en tu cabeza cuando viste estas escenas? Porque me lembré de cuando era un niño también. Yo tenía los trabajos, sí, no vamos a evitar, pero... Yo tenía los trabajos de vender comida, de fruta, cuando tenía 8 o 9 años también tenía los trabajos. ¿O sea que tú también tienes una origen humilde? Sí, sí. Fabio, y cuando... ¿Eles preguntan dónde estas fotos van? ¿Cuál es el interés de ellos? ¿Eles gustan de ser reconocidos o tienen un poco de vergonza de eso? No começo es difícil para explicar. Después se va conquistando a confianza de la familia, de las crianças. Pero hay que tener paciencia, no es un trabajo rápido. Es largo plazo, demora un poco, pero se va conquistando a poco. Me conta alguna historia particular de alguno de ellos. Sí, tengo un niño, el Gabriel. Desde... Yo conocí el cuando tenía 7 años. Ahora, él tiene 15 años. Hace 8 años, ¿no? Entonces, así... Él estaba con una enfermedad en la piel, con heridas en la piel, que necesitó hacer un tratamiento muchos días. Ahí empezó la pandemia, él iba a trabajar en el cemitério, no usaba máscara. Él iba a trabajar en medio de la pandemia, con heridas, con sangre en la perna, con febre. Él iba a trabajar en el cemitério. ¿Cuál es el nivel de educación? ¿Algún de ellos va a la escuela? ¿Saben leer, escribir? Sí, va a ir para la escuela, ¿no? Pero, así... No aprende mucho. El ensino fundamental público o até federal es muy ruim. A grade de ensino, a nivel de Brasil, a grade de ensino brasileira es muy ruim. Cuando es público o del gobierno federal. Entonces... Fica muy difícil una niña negra de la favela que tiene que salir en medio de la tiroteía para la escuela. Otra de la escuela tiene que estar presa en la escuela por causa de la tiroteía. Entonces, la niña... El ensino ya es muy ruim. Y la niña tiene un psicológico muy afectado por esa violencia. De ese cotidiano. Ahí está más difícil. Él tiene que trabajar para ayudar a la familia. Ahí va acarretando todo eso. ¿Y qué tiene? ¿Tiene tiroteía todos los días ahí? ¿Tiene? No Rio, hay más de mil favelas. Entonces... Si no hay tiroteía donde yo vivo aquí, en la Maré, hay tiroteía del otro lado de la ciudad. Todo día hay tiroteía. Aquí hay policía con traficantes. O traficante con milicia. Entonces, el pueblo vive en medio de una guerra que puede suceder a cualquier momento. Porque hay muchas favelas. Pablo, ¿cuáles son las publicaciones que han recibido este material de los niños en el cementerio? ¿Dónde fueron publicadas? Sí. 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 El mundo de… El mundo es… El mundo es república, Brasil. El mundo es república, Brasil. Es. El mundo es república, Brasil. ¿Cuáles son los temas de tu interés en fotografiar? El tema principal son los derechos humanos. Tiene el trabajo de los refugiados del Congo. Tiene el trabajo de la lepra. Tiene el trabajo de la prostitución infantil. Y también el trabajo que es el cotidiano, ¿no? Que es el hard news, el fotojornalismo. Y ahora tengo el trabajo que hago de vídeo también, ¿no? ¿Vídeo y fotografía son los trabajos que hacen con la misma máquina, con la misma temática? ¿Cómo que tú divides eso ahí? Si. Si vcs mirar mi sitio y ver la fotografía, la misma fotografía es la escena de vídeo. Es la misma dirección de fotografía. Y así, con el tiempo yo conseguí hacer eso. Es hacer la foto, pero la dirección de fotografía y de vídeo es la misma. Si vcs mirar el sitio, ver que la fotografía y la escena de vídeo es la misma. Vamos decir para el público que está escuchando como es el sitio, el nombre del sitio. Así, es fabioteixeira.albumpro.com. Ok. Fabio, ¿dónde que tú aprendiste ese profesor de fotógrafo? Yo nací en el interior de São Paulo, en una ciudad pequeña que se llama Tirascaba. Me ayudaba en los casamientos, ayudante, auxiliar. Después conocí mi esposa. Mi esposa es aquí del Rio. Yo vine a morar para acá. Ahí comencé a me interesar más por fotografía, documental, foto y jornalismo. ¿Y cuál es el tipo de cámara que tú tienes, usando para todo esto? Es el Nikon. Es el Nikon D750. Vejo que tú usas tanto de color como de blanco y preto. ¿Cuál es tu preferencia? Sí. Depende de la cena, de la foto. Yo analiso bien si puedo hacer en preto y blanco. O trabajo con leitura de color. Depende de la foto, ¿no? Pero yo hago dos dos, sí. Una foto de esas que nos estamos viendo, de los niños. Por ejemplo, ¿cuántas fotos tú tiró para seleccionar esas que estamos viendo? No, 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 no mucho. Yo creo que yo hice una... Entre foto y video, yo creo que foto... Porque hace muchos años de trabajo, ¿no? Pero cada vez que voy a hacer el trabajo, en el comienzo yo hice más fotos. Después comencé a ser más cirúrgico. Antes de hacer menos fotos, pero para facilitar la edición, ¿no? ¿Cuáles fueron tus perigos que tú...? Me cuéntame alguna anécdota de situaciones perigosas que te tocó vivir en esa profesión. Es porque yo vivo en la favela también. Entonces, si yo estoy fotografando una cosa, tengo que vivir también. Porque yo y mi esposa, a gente vive en la favela. Entonces, si hay violencia en la policía, yo sé como que acontece. Si yo estoy fotografando, porque yo también estoy viviendo eso, ¿no? Entonces, hay mucha relación de esta situación de perigo, ¿no? Si vas a trabajar, acontece una guerra entre traficantes y policías, si vas a quedar cerca, es muy perigoso. O si está fuera de la favela también es perigoso. Como se dice, en el Rio de Janeiro es perigoso. En el Brasil no tiene ninguna seguridad. No tiene lugar seguro, ¿no? Y la situación de la pandemia agravó eso? Mucho, mucho. Porque las casas en la favela son muy próximos. Y las personas que vivan aquí no se importan nada de usar máscara. No distanciamiento social, ¿no? Continúan haciendo baile, baile funk, forró. Así, y continúa como si no hubiese nada de pandemia. Y por eso también que es complicado, porque este vírus que es muy contagioso, ¿no? ¿Tua señora de qué trabaja? Es fotógrafo también. ¿Se conocieron en la profesión? Yo la conocí a través de un film, que ella estaba dando depoimento. Ahí yo mandé un invitado para Facebook y aquí estamos, ¿no? 10 años. O sea que tenemos que agradecer a Facebook de conocíla. Facebook y el film documentario. El film documentario. Sí. Interesante. Interesante conversar contigo, Fabio. Muy interesante. Vamos continuar esta conversa en un momento u otro, para hablar de otras series que tú estás haciendo, que siempre es interesante conocer. Claro, claro. Te agradezco mucho. Sí. ¿Cuándo necesito me avisa? Sí. Y ahí hablamos. Sí. ¿Vocí es de Uruguay? Sí. ¿Vocí es de Uruguay? En ese momento estoy en Uruguay, pero moro alternadamente en Argentina y Uruguay. En esa radio se transmite en ambas marges del río de la Prata, tanto en Argentina como en Uruguay. ¿Vas a ser argentino o uruguayo? Yo soy uruguayo, nací en Uruguay, sí Ah, sí, sí Legal, muy bueno Debo no esquecer de agradecer a Jair Kirschke Que fue la persona que me presentó contigo Ah, sí, sí, sí Él es del sur, ¿no? De Porto Alegre Sí, de Porto Alegre ¿Tú tienes ahí el premio que te dieron? Sí, mi troféu, sí Me manda una foto Con este troféu en la mano Sí, claro, voy a mandar por Whatsapp ahora ¿Tú bien? Bueno, un abrazo grande, Fabio Yo que agradezco, muy obrigado Y cuando quieras, pueden me llamar Que yo ajudo, lo que sea necesario Muy, muy gracias, tío, tío Vamos llamar o vento Vamos llamar o vento Amén.